Hola, soy Ángel Izquierdo y voy a presentaros la víbora Taipan. Esta pala, la característica principal es que tiene un gran equilibrio entre potencia y control. Tiene un gran punto dulce y siempre la bola responde según queremos. Digamos que es una pala que, en cuanto la pruebas, siempre es una sensación muy agradable y el periodo de adaptación es muy corto, así que a todo el mundo animo a que la pruebe. ¡Suscríbete al canal!